Sé que es a mí, ¿a quién querés? No se respeta, no podrás ser feliz con ningún otro Fuerzo conmigo, mejor sin ser El amor, sí, el amor, sí, el amor Yo te supe nada, soy herido Así me dejara, salgo a tu mañana Y a su otro Vamos a cantar, tú te duerme, dice Y si no me agarras Más fuerte, más fuerte Si yo sé Que bonito No podrás ser feliz con ningún otro El amor, sí, el amor, sí, el amor Se llama, soy lo que quiero